Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan Manos que piden algún futuro, pa' no morir en soledad Allá, allá Mano vieja que trabajaba enlazando algún telar Mano esclava aprendiendo a bailar su libertad Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá Mano esclava aprendiendo el hambre con lo que la tierra les da Manos de mujeres que han parido la verdad Manos de colores aplaudiendo algún cantar Mano fuerte va barriendo, pone leña en el fogón Mano firme cuando escribe una carta de amor Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar Mano que irá Mano que irá Manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar Mano que irá Mano que irá